Bien, bien, me presento, soy Jesucristo. Mi padre me han dicho que ha sacado algo gordo y falso. En cuanto a los vicios, he cometido vicios en el pasado y los he superado todos desde el 4 de marzo. Vamos a ver si aclaramos las cosas. Aquí no van a ganar ni nazis ni colectivos. Aquí gana Jesucristo. Y el 12 de abril a las 5 de la tarde en la ermita Colmenarejo. Vuelvo a decir, la vamos a montar y muy gorda. No el 12 de abril, pero sí el 13 de abril. La vamos a montar gorda en la tierra, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué? Pues por culpa de estas payasas y payasos que sacan vicios pasados, luego esa buena invención que tienen para desprestigiarme, esa buena invención y esa buena inventiva y esa buena falsedad. Porque sí cometí vicios en el pasado, pero llevo el del 4 de marzo respetando a mi mujer, a mi hijo, a mamá, a papá y a mi hermano. Bien, ayer sí me vi un estrictis, pero eso me lo ha perdonado gigantón. Tan solo me vi un estrictis de una morena. Y eso me lo ha perdonado gigantón. Bien, la cuenta atrás ya ha empezado. Quedan 19 días para el 12 de abril y 20 para el 13 de abril. La tierra va a ser destruida. Otra cosa muy distinta es que ustedes no vean ni pi de papa. ¿Qué quiere decir eso? Que no estén viendo ningún vídeo. Entonces se va a ejecutar igual. Pero vamos, contando con ustedes día 12 de abril a las 5, ya saben, en la ermita de Colmenarejo. Vamos a ser duros y severos en la familia, sí. Se ha estado siendo muy duro y muy severo conmigo el enemigo. El cual, a esas payasas y payasos que sacan los vicios, son dirigidas y dirigidos por nazis. De acuerdo. Los nazis me han amenazado haciéndome esto. Ah, como que voy a morder bordillo. Mirad cómo tiemblo, ¿eh? Cómo tiemblo. Seguir amenazando todo lo que queráis. Que no os tengo ningún miedo. Me han amenazado ya así de veces. Ahora, el miedo que tengo, cómo tiemblo, ¿eh? Bien. El 12 de abril a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Ser capitán general era una opción para ustedes. Una buena opción. Porque se hubiera salvado la tierra. Pero parece que muchas y muchos la quieren destruida. Pues destruiremos la tierra. Tranquilos. Que igual que cayó el templo, Que yo dije que el templo caería hace más de 21 siglos y cayó el templo. Ahora, ¿cómo cayó el templo? ¿Por un terremoto? No. Yo sé cómo cayó el templo y no lo voy a decir. De acuerdo. Y la tierra rugió. Y también sé por qué la tierra rugió. De acuerdo. Y no lo voy a decir. Porque desvelaría cosas del pasado. Bien. Y no las debo desvelar. Bien. El 12 de abril a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Esto es un ultimátum. Ya no es un ultimátum. Ya es que el 12 de abril a las 5 en la ermita de Colmenarejo. Eso o que yo vea la opción de capitán general. Pero para ver eso, tengo que ver una mayoría absoluta. Y sinceramente no veo mayoría absoluta. Por cierto, enemigo, sacar todas las falsedades que queráis. Porque yo solo cometí vicios y los he superado. Y podéis sacar todas las falsedades que queráis de mí. Que me las paso por el forro de los cojones. Mi padre gigantón me ha dicho que yo a mi bola. Y a eso voy. A mi bola. Creo que me he expresado clara y correctamente. Correctamente 12 de abril, 5 de la tarde en el ermita de Colmenarejo. Vídeo que no habrán visto. Pero bueno. Así gasto un poco más mi tiempo. 12 de abril, 5 de la tarde en el ermita de Colmenarejo. La montamos gorda el día 13 de abril. Gracias, Jesucristo.